Bueno, nosotros en particular, nuestra agrupación junto con el Partido Socialista estamos viendo la situación, tenemos conformado un grupo de trabajo donde hay gente joven, también con gente que me ha acompañado en otras instancias y se está trabajando para la formación de nuevos dirigentes para la ciudad. Pero más allá de eso, en la cuestión electoral todavía nosotros no tenemos definida la participación porque estamos todavía charlando, buscando consensos con otros niveles superiores de la política que hace que en el caso de que nosotros nos presentemos a elecciones, nuestra propuesta va a estar avalada por una serie de entendimientos que posibilitarían una supuesta gobernabilidad para el caso de que lleguemos a la Intendencia. Porque yo digo, no es solamente prepararse para una interna, ganarla y bueno, ganamos la interna, ya está. No, hay que estar preparado para todo porque esta elección es seria, es una elección que a la gente se le propone intendente y se le va a proponer concejales y tiene que estar dentro un entendimiento también dentro de las fuerzas internas de cada partido, el nuestro del Frente Progresista Cívico y Social, más allá de las cuestiones políticas que están surgiendo ahora desde el seno de la UCR, a la cual pertenezco, pero que somos frentistas, no nos apartamos de este lugar. Y luego la cuestión que tiene que ver con los otros partidos, porque vos resolvés la interna, ganás y luego te propone o nos proponemos para la general, tiene que tener solidez porque si no a veces las internas dejan grietas, nos ha pasado, dejan grietas tan profundas que el electorado luego no se adhiere a la propuesta triunfante, a veces porque los dirigentes, por la mezquindad de los dirigentes. Y nosotros tenemos que terminar con eso, entender que, bueno, que si el que gana es el que conduce y el otro acompaña. Y en eso, bueno, hemos tenido algún diálogo... No, pero es también lo que tiene que ser en todo partido. Yo no sé, el peronismo ha sacado muchas frases también de otros grandes pensadores, era muy inteligente el general Juan Domingo Perón, pero nosotros, obviamente, nuestros valores están más en el Ineri Goyen, en Alfonsín, creo que son líderes en el caso de Alfonsín mucho más contemporáneos, modernos, adaptados a la realidad actual, cosas que se concreten. Pero más a de cierto, la frase es tal cual, porque si no, no hay forma en que la sociedad pueda tener un rédito, la gente, el vecino, los jóvenes, los adultos, los abuelos, de lo que es un nuevo gobierno. Porque Arroyo Seco necesita reinstalarse en la zona como ciudad, digamos, de liderazgo, que es, porque en el contexto de las ciudades vecinas, por una cuestión de peso de habitantes, por desarrollo urbano, si te digo, bueno, está enclavada en un punto, digamos, fundamental, está la ruta 26, tenemos edificio, construcción de edificios en altura, por una red cloacal que pasa por toda la ciudad, tenemos un contacto con el río, con la autopista, quizá con otros, pero tenemos 30.000 habitantes, y tenemos una estructura administrativa que solo tiene que modernizarse y adecuarse al siglo XXI, a los nuevos tiempos, no tiene que quedarse como en épocas anteriores, como la década del 90, ya pasó esa época del siglo pasado. Ahora estamos en el siglo XXI, año 2019, necesitamos modernizarnos en este sentido, y creo que la propuesta es, digamos, nuestra propuesta atiende estas cuestiones que para llegar a esa instancia necesitas apoyos y consensos. Estamos trabajando en eso. Si lo logramos, posiblemente estemos anunciando nuestra candidatura. Hasta el momento seguimos trabajando en eso. El contacto está, hablamos con Antonio Bonfatti, estamos hablando con ministros del gobierno de la provincia, porque nosotros adherimos al Frente Progresista, entendemos que la mejor propuesta y lo mejor que está haciendo el gobierno para superar esta crisis que a nivel nacional afecta al país, en Santa Fe tenés fondo anticíclico, obra pública, una inversión de 40.000 millones de pesos que realiza la provincia, que es la mitad de lo que la nación va a invertir en todo el país. ¿Para qué? Para que haya trabajo, para que la gente haya desarrollo, y eso lo hace con cuentas ordenadas. Por eso adherimos al Frente Progresista. Pero de ahí continuamos hablando con ministros, con dirigentes de la Unión Cívica Radical, con dirigentes de todo nivel, socialistas, radicales, para tener una conformación homogénea dentro de la propuesta, que sea competitiva en lo electoral y que sea altamente responsable y seria para una propuesta para la ciudad. Porque la gente merece vivir mejor y Arroyo Seco merece estar mucho mejor posicionado en la región de lo que está ahora. No queremos volver a lo anterior. Lo anterior no. El presente no nos conforma. O sea que si esto, vamos hacia una propuesta renovadora que entusiasma a los jóvenes, que tiene que tener estos condimentos. Y nosotros de participar vamos a estar en eso. Ni el pasado ni el presente es un futuro prometedor y realizable. ¿Se acortan los plazos cuando se va a conocer la decisión de Daniel Tonelli? Sí, bueno, el 22 se presenta en lista, es el viernes que viene. Nosotros, bueno, estamos dialogando intensamente. Veremos. Que la gente se quede tranquila que en nuestra propuesta, si es que la sometemos a la votación en las elecciones internas y las generales, va a tener una solidez que merece la ciudad y que merece la gente de Arroyo, porque de otra forma no nos presentaríamos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!